Una expresión musical de la juventud, una nueva reina del sentimiento. Desde Guaraz, Ancash, aquí está, Maripustamante. Estamos andando mal, y no es la primera vez. Todo es diferente, no comprendo la razón, no comprendo la razón. Estamos andando mal, y no es la primera vez. Todo es diferente, no comprendo la razón, no comprendo la razón. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren. Yo quisiera saber por qué uno lo busca, lo sigue, lo quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren. Yo quisiera saber por qué uno lo busca, lo sigue, lo quiere. No entiendo por qué hay amores que matan, sentimientos que hieren. Así será el amor, y a veces en el amor se gana o se pierde. Y ese pasito, para allá, otro pasito, para aquí, ese pasito, para allá. Estamos andando mal, y no es la primera vez. Todo es diferente, no comprendo la razón. No comprendo la razón, no comprendo la razón. No comprendo la razón, si hay amores que matan, sentimientos que hieren. Yo quisiera saber por qué uno lo busca, lo sigue, lo sigue, lo quiere. Todo, todo es diferente, me siento tan lejos de él. No sabe cuándo yo estoy mal, tampoco cuándo yo estoy bien. Todo, todo es diferente, me siento tan lejos de él. No sabe cuándo yo estoy mal, tampoco cuándo yo estoy bien. Y todo el aprecio y el cariño del mundo para los padres de Mari Bustamante. Señora Alejandro Bustamante Lázaro. Señora Rosalina Azaña Fernández. Y para el amigo, César Saturno. Baila, 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 la familia Mendoza. Zapatea, 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 zapatea. Y dónde está la gente linda de Cajamarca. Arriba la maritos. En Trujillo, así se goza. En Otusco, así se baila. En Guamachuco, así se goza. M.Y.M. Producciones. M.Y.M. Producciones. M.Y.M. Producciones. M.Y.M. Producciones. M.Y.M. 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 M.Y.M.